hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo a hablar sobre el nuevo top 1 que probablemente ya será top 1 dentro de pocas semanas hablo de nada más ni menos que The Slaughterhouse este nivel tiene mucha historia tiene una historia que da para rato el nivel fue publicado en 2016 en gd hace unos cuatro años por ahí cinco y el nivel ha sido muy recordado por muchas personas ya que mucho mucho hace mucho mucho tiempo este nivel ya había salido era un silent originalmente solo que en 2020 se actualizo y nerfearon el nivel para que fuera posible y lo verificaran ahora es actualmente nuevo top 1 pero oficialmente la demon list no lo ha reconocido porque no le han dado raid es posible que puedan no llegar a darle raid ya que este nivel está subido en la cuenta de ice cave con el nivel que pasó con tartarus original en el subido a la punta de riot jamás se le dio raid se le dio raid al de dolphy el que el verificador subió por eso puede que no le den raid además de que es una actualización de un nivel antiguo silent desde hace mucho tiempo ice cave es un veterano y por eso este nivel ha sido muy recordado el nivel original era muy famoso por lo que ahora el slaughterhouse tiene muchísimas visitas en gd pero para decir más cosas el vídeo en youtube tuvo dos millones de visitas cosa increíble en gd porque es anormalmente raro que un vídeo de gd tenga dos millones de visitas si es difícil generar visitas con gd imagínate dos millones el nivel nerfeado pero poco porque realmente al verlo está muy poco nerfeado lo verificó space uk el nivel prácticamente quedó intacto se enfiaron muy pocas cosas y es muy difícil eso es lo más obviamente destacable del nivel ya que se supone que va a ser un nuevo top 1 o sea a mí me parece interesante porque de cierta manera firework a ver gente la situación de bernam y firework fue muy rara esto tipo así dato como dato curioso no entiendo lo suficiente la situación de kurumi pero con firework pasaba que bernam decía que si quería verificar firework tendría que ir al gimnasio cuando kurumi tenía sobrepeso vamos a ser sinceros estaba medio gordo yo sobre este tema no quiero hablar mucho sé que esto es un tema delicado pero la verificación de firework es ya un meme literalmente jamás se va a verificar trick ya no se lo toma en serio después de fallar en el 90 y 1 por ciento o creo que 93 ya literalmente no sube ni un vez ni un vez a su canal no digo que no lo intente aunque tampoco hay maneras de comprobarlo pero digo que por lo menos yo creo que slouter house es un mejor top 1 que firework slouter house tiene la esencia de los niveles rojos a pesar de que no sea tan original ser un nivel rojo slouter house tiene una ocasión original y una estética maravillosa el nivel es muy complicado realmente el principio para quienes lo jueguen es complicado pero si avanzas y por alguna razón llegas lograr al wave te vas a morir porque sinceramente eso es lo que hace realmente en el top 1 la parte de los waves y también el strike flying exageradísimo que hay este nivel iba a ser verificado por dos personas que yo tenga conocimiento actualmente un colombiano creo que es que se llamaba algo de space no es space uk que es ruso parece ser ruso por el lenguaje en el que habla cuando verificó slouter house el otro era una persona colombiana que realmente se había hecho un 60 a 100 estará viendo ahora el vídeo o probablemente una imagen asegurando lo que digo sinceramente me parece increíble lo que estas dos personas han logrado porque pasarse el nivel es increíble pero hacer sus 60 a 100 en un nivel como éste es literalmente maravilloso es literalmente eso esto demuestra que realmente los verificadores se le pusieron mucho empeño porque este nivel es realmente jodido vete tú a practicarlo literal hay mucha diferencia entre el top 1 actualmente y entre éste hay mucha diferencia entre tartarus y volviendo al tema yo creo que slouter house es mucho mejor top 1 que firework firework es un meme andante literalmente ha pasado por muchas polémicas y realmente bueno pienso que este nivel se lo merecía se merecía ser top 1 el nivel originalmente todo el layout por lo que creo el gameplay está hecho por ice escape cosa que no estoy muy seguro pero el nivel siempre estuvo hecho por ice escape solamente que se actualizó se me hace un buen top 1 para empezar y creo que va a ser muy prometedor bueno este sería el vídeo sobre slouter house y toda su formación un poco sobre su historia y sus creadores para despedirme quería dar gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal últimamente pasé de un día a tener 685 suscriptores a 749 algo que me dijo en mi sincera opinión me parece increíble espero poder seguir brindando contenido y que la gente lo apoye porque realmente es que algo es para para lo que están hechos los vídeos en youtube son para verlos sin nada más que decir si te ha gustado este vídeo puedes darme un like si quieres comenta y dime algo porque literalmente yo siempre de corazón a los comentarios que me parece y le doy like más encima no va a faltar o esperas un día o si no lo de corazón a tu comentario y me parecía realmente es porque no tengo conexión internet realmente puedo literal puedo presumir que le doy corazón a todos los comentarios literalmente no todos por igual si un comentario de hate claramente no pero si es un comentario bueno le voy a dar un corazón si quieres suscríbete para seguir apoyando el canal y ver más vídeos como este sin nada más que decir yo soy ranger hd y me despido espero que veas esta lista ya que ahora voy a empezar a poner vídeos recomendados en mi pantalla final todo esto con fin de que la gente vea más mis vídeos sin nada más que decir yo soy ranger hd y me despido adiós y